Granada Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar, flor de melancolía Que yo te vendo a dar Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro Mujer que conserva el endrujo de los ojos moros Es sueño rebelde y gitana Cubierta de flores Y beso tu boca de grana Jugosa manzana Que me habla de amores Granada mandó la cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieran marco a la virgen morena Granada 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 Manola cantada en coplas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena Granada Tu tierra está lleno de lindas mujeres de sangre y de sol No 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 No